Música 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 ¿Estás listo o listo? Vamos a jugar un partido con Pablo Hola Pablo Hace media hora que hablaba con vos Dile hola Youtube Dile hola Youtube ¿Cómo estás? Me pertene a Keylor Navas A Lorente El otro El otro delantero no lo conozco A Lorente Que capo Lorente De delanteros eh Mi cancha, alta cancha tengo Oh que linda, la Volkspark Stadium Están bien hechas las canchas Mhmm Doy fe, doy fe Jugadores que ver Mi ojo Alcácer Alcácer Me toco el otro día en un paquete gratis No, yo te la compre Estaba casi acostumbrado a clubes pro O le iba a poner los Los botones de los otros Ay, ay, ay Se viene pa' Blanga Se viene pa' Blanga No le hagas penal Epo' Ta' con todo eh Dale no fue muy fuerte Keylor Rosito Navas Keylor Navas No fue muy poderoso el tiro Fue un Nava Fue una mantequita Y Keylor Navas tenía el pan Vamos a hacer la combinación Dijo que lo Ay, ay, ay Otra más Ay, carajo Ay, ay, ay Hay que pensar una táctica correcta Ay, ay, ay Otra más Epa' Oh, oh, oh Palo, 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 dale, levantate Que suerte que tuve A few moments later Fue Puch A few moments later Y en la primera gol Alcázar 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 nomás Con el gol a los dos minutitos del gol de Palanga Llega el empate nomás Taca Pica Trombazo Claro, después lo sacás de una No, papá No vayas pa' donde va el otro Obvio que el da Le pega, le pega re bien el locuete No me di cuenta, no me di cuenta Edith Cruz No es el momento para que aparezca señor Laga Estoy bien Toma Sorpresita, eh No lo podía parar Y en el cabezazo y el rebote Gol El mismo que ha sido la primera vez Lo que ha sido después No sé Ahora tendría que darle Pero el gol, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? A ver A ver, sí creo que es el mismo Y taca, taca, el rebote Y el dos a dos nomás No A mí no me jodas A mí no me jodas Otra vez cruce Patrik A ver si hace la de las pelotas ahora al final No No A ver si hace la de las pelotas No 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 Ya me joder a mí Y este para qué salta Si no va a llegar Para que te pensás que la toqué Sabía que iba a pasar eso Bueno, se la alcanzo. Agarrala, agarrala. Que Palanga no nos quiere decir, pero quiso ser más interesante al partido. Taca, regalito y doblete de Llorente. ¡Esa! Por fin sacaste una, Navas. Por favor, gracias. Mirá la que le metí, papá. ¡Toma! ¡No te puedo creer! ¡Ay, eso que adiviné que ibas a hacer ese pase! No puede ser que tenga tanta mala suerte, boludo. Agarrame la Navas, no me vengas con que no podés agarrar esa pelotita, ¿eh? Esa mantequita. ¡Ay, un poco más te pido! ¡Ahí está! ¡No! ¿Por qué te desviaste? Este... ¿Por qué te desviaste, querido? Yo le estaba mandando a donde iba, boludo. Bueno, bueno. Termina, ¿no? No, te puedo creer. Hace algo más... Va, está bien, está bien, está bien. Está bien. Costó un Perú. Un 4 a 3... Un 4 a 3 es digno de un partido en el que tuvo más chances que yo. Aunque en el final me puso un poco más a presionar, pero... Que hayamos hecho un gol cada uno, pero lo cortaste vos haciendo dos goles seguidos, ahí cagó todo. Si no... Bueno, me dan ganas de la revancha, pero de acá a la China, ahí tenés tu... Tu jugador llevándose la pelota. 4 a 3 perdimos con Pablanga. ¡Qué desgracia!